Y ya estamos conectados con Luis Tagliapietra, porque mirando el Atlántico Sur también surge la figura de otros seres, los seres de Malvinas y también los 44 héroes del ara San Juan. Vos sabés que Luis Tagliapietra es padre del capitán de Corbeta Alejandro Tagliapietra, una de las 44 víctimas del submarino, pero también es abogado perellante en la causa por el hundimiento y la desaparición del ara San Juan. Y por eso queremos charlar con él, le damos los buenos días. Gracias por atendernos aquí en No Mires para otro lado. Te saludamos Oscar Merlo, Oscar Castellucci, Karina Vieta y Paula Escuasi. ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por atendernos. Sabemos que también estás pasando con una situación de salud complicada, así que doble agradecimiento por estar con nosotros. Bueno, no, por favor, siempre a medida de lo posible estoy, ya que esta es una lucha que lamentablemente es larga, va a ser muy larga y bueno, es muy importante el acompañamiento de ustedes, ¿no? Luis, antes de pasar al tema específico, para charlar con vos, después de lo que sucedió con el Ara San Juan ya en 2017, ¿cambió su modificador o tu mirada a la mirada que tenías previamente de lo que había sido aquel 2 de abril de 1982? Sí, qué pregunta difícil. Bueno, yo lo viví en el 0 de abril. No, no solo el 0 de abril, ¿no? Toda la, toda la guerra. ¿Y el 0 de abril? Claro, yo lo viví con mucha intensidad. Era un niño, tenía 12 años. Me acuerdo de muchísimas cosas. Me acuerdo hasta de que en el colegio nos preparaban por si sufriamos algún bombardeo, ¿me acuerdo? Me acuerdo. Me acuerdo de la algarabía, de los festejos, me acuerdo también de la tristeza. Pero bueno, te repito, después lo pude ver con otra perspectiva, ¿no? Como crecía. Con 12 años uno tiene muchas limitaciones, más en aquella época, ¿no? No son los chicos, no éramos los chicos de 12 años de ahora. En aquella época no teníamos acceso a más información que la que nos daban. Y bueno, lo viví siempre con mucha emoción. Y siempre fue parte mía. Un tío mío estuvo hoy en las islas. De hecho, fue uno de los que estuvo, me llevaron detenido a la isla Ascensión. Fue de los últimos prisioneros de guerra que fueron devueltos. Y bueno, lo vivimos muy, muy intensamente en mi familia. Y después de... Bueno, si bien mi hijo nunca, digamos, tal vez yo, lo vivió desde ese lado, él siempre fue un apasionado por el mar y eligió a la Armada justamente por eso. Creo que la historia, sin ninguna duda, se toca. Yo todavía tengo muchísimas dudas acerca de lo que ocurrió con Liana San Juan. Estamos trabajando muy intensamente desde hace ya casi 41 meses para saber qué es lo que pasó contra viento y marea, contra las instituciones del Estado, que lejos de hacer lo que tienen que hacer, han puesto todos los palos en las ruedas posibles, especialmente la justicia federal. Recién ahora se van abriendo algunas ventanitas, ¿no? Pero bueno, sin dudas, el Atlántico Sur es un lugar que nos pertenece, pero también es un lugar complejo, con muchísimos intereses de todo tipo, y que debemos cuidarlo. Y los chicos estaban ahí cuidándolo, estaban ahí cuidándolo. Sí, Luis, te quiero hacer una pregunta, ¿no? Como fue en el tema de Malvinas donde hubo héroes y hubo una conducción político-militar, que bueno, hoy está transitando también a 39 años, hay juicios por las violaciones a los derechos humanos de los soldados, ¿no? En el caso de la Aracen Juana hay una situación bastante similar. Tenemos 44 héroes y una conducción militar que acaba de ser condenada por un Consejo de Guerra. ¿Qué opinión tenés del fallo del Consejo de Guerra y qué influencia pensás que puede tener sobre el desarrollo de la causa penal? Bueno, la primera impresión fue de sabor a poco, te soy sincero. Bueno, esperábamos sanciones maduras, pero después, viendo, leyendo los fundamentos y haciendo de alguna manera un repaso histórico de lo que significó este Consejo de Guerra, lo veo como muy positivo, teniendo en cuenta que, en sus propios pares, ¿no?, el Estado Mayor Conjunto determinó las responsabilidades militares que tuvieron estas personas al momento de la desaparición de la de San Juan. Se queda, se queda en el camino, porque el Consejo de Guerra no explora sobre las causales ni sobre otras cuestiones más profundas. Simplemente se queda sobre el accionar que tuvo cada uno en esa noche, que primero comunican el incendio y la situación de emergencia, y, bueno, la enorme negligencia y desidia que han tenido estos cobardes a la hora de no resolver nada, porque si uno de estos se hubiera puesto los pantalones, probablemente hoy no estaríamos todavía llorando 44 vidas. Entonces, bueno, un poco tuvo que ver con eso. Luis... La justicia federal... Sí, perdón. No, Luis, sí, seguido, Carmen, te quería consultar una cosita en relación a esto que vos decís, de que se te sabora poco, se sabora nada, o son pocos o menos, menos, pero me parece que también sos muy consciente de que han generado un hito, un, digamos, un excedente muy... Claro, claro. Es como todo, ¿no? A veces te toca la más fea, pero en ese sentido creo que es muy orgulloso. Claro, claro. Por eso creo que pensé que había sido claro. Dije, la primera impresión fue esa, porque esperábamos sanciones más duras, pero de la lectura rescatamos esto, ¿no? Que además es algo histórico, porque ustedes que están en el tema, saben muy bien que desde que se derogó el Código de Justicia Militar, no se ha dado un consejo de guerra de estas características en tiempos de paz y determinando, como te decía, no las responsabilidades de cualquiera, porque no estamos hablando acá que determinaron la responsabilidad de un cabo o de nadie. Acá han condenado al ex jefe de la Armada Argentina a días de arresto estricto y efectivo. Esto, si bien, como te decía, a los familiares en general les pareció poco, porque son 45 días y demás, es histórico. Que un jefe de la Armada Argentina termine preso por un acto negligente es histórico. Ni hablar de la destitución de un capitán de navío, ni hablar del arresto de otro albinante, no, o sea, estamos hablando de acá, de almirantes, de capitanes de navío, no estamos hablando de ningún chepide. Entonces, es histórico, es muy importante, muy importante, y sin duda sienta un gran precedente. Sin dudas. Yo, un poco para que ustedes también tengan el panorama completo, porque, ¿qué es lo que sucede acá? Ustedes saben que cuando algo ocurre, y podemos ponerle la palabra incidente, accidente, evento, porque todavía no sabemos qué fue, generalmente es multicausal. O sea, nunca, como rara vez, rara vez es producto de un solo hecho, sino que es producto de una multiplicidad. Y es lo que nos está faltando, y es lo que le estamos exigiendo a la justicia federal, ¿no? Que se avance y se profundice sobre las causales de todo lo que ocurrió. Porque, bueno, hemos ganado en el superior, que es la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, el 19 de noviembre pasado, que ordenara a la jueza a cargo que realicen todas las pericias necesarias para llegar a la verdad. Hemos propuesto un trabajo científico basado en la experiencia de muchísimos países en la investigación de accidentes e incidentes, tanto de buques como también de aeronaves, que si bien, obviamente, tienen sus diferencias, pero como método científico es el mismo. Hemos propuesto expertos internacionales y nacionales para que participen de esto. Y hasta ahora la justicia no ha hecho nada, absolutamente nada al respecto. Y esto es muy grave, muy grave porque nos deja ese tufo de que nos siguen escondiendo algo, ¿no? Y eso es lo que no tenemos que permitir. Perdóname, y después vienen las responsabilidades políticas también, ¿no? Es que las responsabilidades políticas no son... Esto siempre lo discuto porque, claro, es fácil caer en ese tipo de calificación. Finalmente hablando, no existe algo como responsabilidad política, ¿sí? O sea, los políticos pagan de alguna manera responsablemente a través de nuestro voto. Esa es la responsabilidad política, ¿no? Cuando un político hace las cosas mal, la gente le quita el voto. Pero acá estamos hablando de políticos responsables penalmente. Y esto también lo resolvió la Cámara. La Cámara Federal ordenó a la jueza a cargo imputar a Mauricio Macri, a Oscar Aguad, y, bueno, y al ex jefe de la Armada Rur, que son los tres que la jueza había dejado especialmente afuera de toda la investigación de manera arbitraria y sin ningún tipo de fundamento. Esto fue mi apelación y así lo entendió la Cámara. Hasta el propio fiscal de Cámara acompañó mi pedido y revirtió también ese fallo escandaloso. Entonces acá no hay distintas categorías de personas. No hay una categoría de responsabilidad para los políticos, para los militares o para los ciudadanos. Somos todos ciudadanos argentinos y todos respondemos ante la ley. Y la ley es la ley penal. Y van a tener que ir presos, sin ninguna duda. Lo que pasa es que nos queda mucho trabajo por delante porque justamente hay un evidente pacto corrupto con la jueza a cargo para que las cosas estén como estén hoy. Que no hay nadie preso por parte de la justicia federal. Es increíble que los pares, ¿no? El Consejo de Guerra los hayan detenido, aunque sea por pocos días, y que la justicia federal no haya dictado una sola prisión preventiva. Acá la jueza se olvidó de la famosa doctrina Idursum, de todos los libritos. Cuando les conviene para un lado es una cosa, cuando les conviene para el otro es otra. Entonces, bueno, esta es la realidad, pero bueno, estamos trabajando muy duro para revertirla y para que podamos tener justicia. Una última, Luis, también en atención a que, como dije al principio, andas medio clueco de salud y no te queremos hacer demasiado larga la entrevista. ¿Qué opinión tenés y en qué consiste la ley de reparación económica, creo que es 27.615, que se sancionó respecto de los familiares de las víctimas del hundimiento? Bueno, yo, ustedes lo saben muy bien, pues la gente no, así que se los aclaro. Ni yo, ni las familias que represento, jamás hicimos ningún planteo de índole económico, ni ante la justicia, ni tampoco ante el Poder Ejecutivo. Nunca le pedimos un centavo a nadie. Esto fue una iniciativa del ministro Rossi, a instancias, por supuesto, del presidente Fernández, y yo lo agradezco. Lo agradezco como un gesto de homenaje, de ayuda. Hay muchas familias que la están pasando muy mal, económicamente hablando, y sé que ese dinero, que si bien nada devuelve nada, nada paga nada, o sea, es bien que la vida humana no tiene precio, pero a muchas familias le va a ser de una ayuda, y bueno, nada más que palabras de agradecimiento. Además de eso es optativo, por lo tanto, el que entiende que lo necesita, lo va a percibir, y el que no, no. Así que eso tampoco, digamos, genera, digamos, ninguna obligatoriedad que ponga, de repente, a algún familiar en una situación de coyuntura moral, si se quiere, ¿no? Como algún familiar me lo dijo, me lo diciendo, a mí nadie me va a comprar a mi hijo o a mi marido. Bueno, eso es una cuestión de criterio. Yo no creo que tener una reparación económica que signifique vender a tu ser querido. Vender a tu ser querido es transar con quienes son los responsables por haber hecho todo esto, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de criterios muy personales, lamentablemente no. Somos 44 familias, que, o sea, cientos de personas, cada uno con una realidad distinta, con una forma de pensar distinta, hasta con ideologías políticas distintas, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene su pensamiento. El mío es este que te decía, es un humilde agradecimiento, y nosotros seguimos peleando por todo esto que te decía antes, por saber la verdad de lo que pasó, y por que todos los responsables vayan presos. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo, y, como siempre, sos absolutamente claro, y compartimos en un todo tus posiciones, y compartimos además tu lucha y las compaleamos. Así que te mandamos un abrazo inmenso, y nuestro deseo de que te salgas rápidamente. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Gracias.